Lucharé siempre por lo que quiero y eres tú, aprenderé a valorar lo que poseo y esa eres tú, conservaré con amor lo que tengo y ahí estás tú, trataré de olvidar lo que me duele y sobre todo buscaré y disfrutaré lo que realmente quiero y sigue siendo tú, si estar contigo es perderme, que nadie me encuentre, tú no tienes que luchar pues ya me tienes, es reconfortante abrazarte y besar tu boca y descender a las montañas de tus pechos, atravesando las colinas que me llevan al valle sublime donde mis labios se desvisten ante las ansias locas de poseerte.